Apagué el video porque el ancho de banda donde estoy es muy bajo. Apagué el video aquí. Apagué el video aquí. Maravilloso ver a tantas personas aquí. Apagué el video 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 aquí. Eval SDGs en inglés o Eval ODS es un gemelo de Eval Youth. Entonces, comenzamos al mismo tiempo, justo después del lanzamiento de los ODS en septiembre del 2015. Entonces, han escuchado al respecto ya un año. ¿Qué hacen los ODS? Bueno, Eval ODS o Eval SDGs es una red global que busca construir puentes. Es a través de diálogos, se enfoca en la innovación, el conocimiento y la evaluación de los ODS. Además, busca vincular a nuestros miembros y a otros grupos de interés que quieran participar en las actividades de evaluación relacionadas a los ODS. Entonces, he estado escuchando que las prácticas de evaluación cada vez son más diversas y más complejas. Este kit de herramientas cada vez es más grande. Y está relacionado a los 17 objetivos. Ahora, también buscamos ayudar al fortalecer las habilidades para apoyar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su implementación en el proceso de revisión nacional. Antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible estaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y ahí se revisaron los procesos que se llevó a la conclusión de que no estaban lo suficientemente profundizados y necesitaban mejorarse. La evaluación, por tanto, tiene un rol fundamental dentro de los ODS. Y finalmente, buscamos en cómo crear estos puentes entre las iniciativas de evaluación y hacia dónde quieren llegar. Seguramente ustedes se preguntan cómo es que esto se relaciona con otras personas en otros países y con los otros sectores de evaluación. Una de las cosas que nos interesan es ver cómo es que el aprendizaje o el estudio de la evaluación se puede relacionar al conocimiento que se tiene de los ODS. Estoy segura que todos sabrán cuáles son los ODS, pero por si las dudas, pensé que era importante solo mencionarlos. Se crearon en el 2015, como mencioné, se lanzaron en septiembre. Son 17 objetivos, como pueden ver aquí, y seguramente algunos de ustedes están familiarizados con ellos. Tienen 169 subobjetivos en los objetivos generales. Puede que piensen, es una enorme cantidad. Pero, si ven aquí, hay ciertos indicadores por cada objetivo y no nos vamos a enfocar en todos los objetivos de desarrollo. Lo importante acerca de los ODS es que son prioridades para todas las naciones. Los objetivos de desarrollo del milenio se enfocaban más en desarrollarse en cada nación. Pero ahora nos dimos cuenta que cada país tiene sus propios desafíos, que puede haber pobreza extrema en algunos países, mientras que en otros hay afluencia o hay drogadicción o personas sin un hogar. Por eso es que la evaluación muestra cómo podemos mejorar los aspectos para todas las personas. E incluso se mencionó acerca de la teoría de evaluación, el ruido de la teoría de evaluación. Ciudad lo mencionó. En cierta forma, los ODS están relacionados a la sociedad a mejorar y todos podemos contribuir. Es importante recordar que los ODS se desarrollaron a través de un proceso de consulta extensivo en todo el mundo. Incluyó al gobierno, a otros grupos de interés y es por eso que es muy importante que estos grupos participen y se vinculen para poder entender. Hay una terminología como resultado de los ODS. Lo siento, esto es un poco sensible. Hablamos de la localización de los ODS. ¿Cómo se pueden involucrar en todo lo que se haga en los ODS dentro de su país, dentro de sus áreas o dentro del sector en el que trabajen? Este es un nuevo enfoque en el que queremos trabajar. Estamos trabajando con diferentes países para decir cómo es que trabajan con los 17 ODS y cómo los traen a su país en los distintos niveles. Lo que podemos hacer es promover la importancia de la evaluación en el proceso. Y asistir a la comunidad de evaluación para que conozcan cuáles son los ODS, para que sepan de su existencia. Hay muchas personas en el sector de la evaluación que no están conscientes acerca de las prácticas que se hacen alrededor de los ODS en cuestiones de evaluación. Otro factor es orientar y apoyar las actividades gubernamentales. Había una pregunta, ¿la evaluación se lleva a cabo únicamente en el sector internacional? No, por supuesto que no. Hay mucha actividad en cada país y dentro de los gobiernos, dentro de las organizaciones de sociedad civil, el sector privado. Así que la idea de los ODS es realmente promover hacia todas las direcciones los ODS. Sobre todo, en los ODS se enfocan en que nadie se quede atrás. Aquí ya podemos hablar de asuntos de equidad social, sobre los cuales Donna habló. Ahora, ¿por qué es que los evaluadores emergentes y evaluadores jóvenes juegan un papel especial en la evaluación y en los ODS? Entonces, para el 2030, los líderes actuales ya no estarán. Estos jóvenes evaluadores emergentes serán los líderes de la evaluación de los ODS del futuro. Por eso es que todos ustedes deben estar conscientes de los ODS en práctica. Ya existe una demanda para la evaluación. Hemos hablado con varios países acerca de los planes que tienen con los ODS. Y tienen hambre de conocimiento sobre la evaluación, acerca de cómo los podemos ayudar para trabajar rápidamente y poder lograr los ODS. Si para el 2030, los jóvenes evaluadores emergentes no contribuyen las prácticas que aprenden para poder tener un mejor resultado, me parece que las metas de los ODS que vengan de esta iniciativa no se podrían alcanzar en la forma en la que se podrían. Por eso es que estos evaluadores jóvenes son quienes tienen las posibilidades y las contribuciones necesarias para los ODS. Entonces, escuché en varias presentaciones el tema de la complejidad. Esto es algo recurrente. La gente dice, ¡ay, son 17 ODS! ¿Por qué 17? Básicamente, ese fue el concepto. Existe una complejidad, como en cada área. Y aunque hablamos de hambruna, por ejemplo, hablamos también de nutrición. Los cuales son dos procesos distintos, ya que se lidia con una desnutrición. También podemos hablar de obesidad. Es decir, depende del país. Cuando hay complejidad, el evaluador puede ver las diferentes áreas. Si Ad estaba hablando acerca de este enfoque transdisciplinario. Es decir, ¿cómo puedes trabajar a través de diferentes disciplinas? Esta es un área en donde hablamos no nada más de una evaluación compleja, sino hablamos de entender el sector en el que trabajamos. Puede que necesite considerar, por ejemplo, una transcripción o el acceso. Lo que sí coincido contigo, las ideas novedosas y la energía novedosa. Todo esto es conocimiento y contribución. ¿Qué podrían aportar los jóvenes o los emergentes? Ahora, ¿cómo funciona el trabajo de evaluación en los ODS? ¿Cómo lo podemos aplicar? El ejemplo que viene a mi mente, el área en la que me encuentro, gracias a mi colega que tomó esta fotografía, era, bueno, sufrió por el tifón categoría 5, por tanto hubo daños a los puentes, los niños no pudieron ir a la escuela, los productos no podían salir, no podíamos tener acceso a servicios y nadie podía entrar. Prácticamente destruyó la mitad de la infraestructura. Por ejemplo, aquí se encontraba el puente y pueden ver una actividad. Pueden ver cómo este suceso realmente impactó a las personas. En el pasado veíamos los diferentes impactos, sin embargo, aquí vemos cómo son situaciones reales, personas reales, bajo situaciones complejas. Aquí vemos, esta es la comida, la gente, esta es la forma en la que la gente va de sus trabajos. En términos de volumen, la gente está luchando, puesto que no hay camiones, han estado paralizados por semanas. Pero nos podemos llevar a algo interesante del proceso. En ese momento, no había, no hubo muertes por este tifón. ¿A qué se debió? A que los sistemas de emergencia tuvieron una planeación completa, una coordinación. Y fueron excelentes. Tuvieron éxito, hubo gente preparada. La gente sabía qué hacer. Por eso es que se considera un éxito. La coordinación para que las personas avancen lo más rápido posible fue excelente. Por eso, en el objetivo de desarrollo sostenible número 17, pudimos aprender las prácticas y las formas en las que dicen, bueno, este no es mi trabajo, es un asunto de abordar estas situaciones. Aprender para muchas otras situaciones. Sin embargo, el camino y la infraestructura del puente sí sufrió daños. Y se pudieron haber tenido medidas en contra de estos sucesos. Esto se ve en el ODS-9 para que la siguiente vez que haya un evento de esta magnitud, se pueda tener una previsión. Pueden ver en esta imagen, una imagen en donde antes había un puente. Y se muestran diferentes sectores. Que nadie quede atrás. Las familias más pobres son las que reciben el impacto de la peor forma. Porque es más difícil que ellos puedan llegar allá. Sin embargo, aprendimos mucho al respecto. Estas familias son las que reciben el peor golpe. ¿Por qué? Porque tienen una vivienda más insegura. Por tanto, el daño es mayor. Y no tienen ahorros. Porque incluso a través o en el río, tienen 20 pesos por persona. Entonces, ¿cómo obtienen el dinero? Realmente sufren. También en esta plataforma, no sé si puedan verlo, pero hay trabajadores del sector eléctrico que están tratando de brindar los servicios esenciales y que puedan funcionar nuevamente. El sistema de transporte, como se menciona en el objetivo número 10, es la pobreza, la equidad. Todo esto es algo que se debe considerar para darnos cuenta cuáles son las áreas que reciben el golpe de la peor forma y a cuáles debemos ayudar. El vincular este tipo de hallazgos hacia otras áreas y evaluaciones puede ayudar a gestionar las emergencias y a mejorarlas. No nada más en el país, sino en diferentes países. Y eso es lo que buscan los objetivos de desarrollo sostenible. El ver cómo podemos verla, evaluar y utilizarla para obtener mejores resultados, no únicamente bajo situaciones específicas, sino para todos. ¿Qué pueden hacer los jóvenes emergentes? Estos evaluadores pueden estar informados, actualizados acerca de los procesos de los ODS. Hay ya herramientas en línea, seguramente ustedes siguen a base de datos y como Laura mencionó ya, se pueden promover las nuevas ideas y los nuevos métodos. Esto es en términos de la capacidad de utilizar los datos, las herramientas de comunicación. Hay oportunidades muy interesantes en el futuro que pueden utilizar para generar nuevas evaluaciones. Como mencionó Stuart, no importa hacia qué dirección vayan, los ODS los necesitan a todos. Así que puede que sean excelentes en el análisis de datos o se enfoquen en una buena comunicación, en los resultados de la evaluación, en una participación activa. En este momento hay mucho trabajo en las políticas y las estrategias, en las evaluaciones para ver cómo es que éstas se deben cambiar. Y el expertise técnico, si se necesita ayuda en cuestiones de ingeniería. Digamos que no hay un límite en términos de las oportunidades que se tienen para evaluar a los objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, la propuesta es, obsérvenlos, leanlos y vean cuál es el que se relaciona más hacia su trabajo, para que puedan comunicarlos ya de manera más detallada. Vean cómo es que se conectan con lo que ustedes hacen. Sería interesante saber qué es lo que algunos de ustedes piensan. Esa soy yo y les agradezco por haberme escuchado.